10 pesos, 10 pesos, la rola, 10 pesos, la rola El flaco Pimpón es un muñeco Muy guay, hoy es calzón Te da pa' la carita, con agua y con jabón Se des, se enrede el pelón, o se quede mal fin Y aunque se destironen, no llora ni hacia ti Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, es un muñeco Muy guay, hoy es calzón Te da pa' la carita, con agua y con jabón Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón